Bueno, yo sé que en el video anterior les dije que iba a mostrarles otra investigación pero se me hizo muy aburrido ir mostrando otras investigaciones así seguidas así que se me ocurrió la idea de mostrarles mis dibujos viejos tienen que ver con el arte, sí, porque no solo son dibujos sino que también son bocetos y una bolsa llena de dibujos sí, es una bolsa grande este está incompleto, pero si hubiera sido completado quizás no hubiera sido tan mal ¿alcanzan a verlo? sí, sí alcanzan a verlo, es como una señora sí, una señora sentada, no está terminado obviamente el dibujo ni siquiera está completado sin nada sí, lo alcanzan a ver nada más que según los pedazos de X son a luz y se ve tan brillante, pero tan brillante que ya el dibujo se arruinó ok, es así, este dibujo no, no, esto no es un dibujo, esto es un boceto obviamente porque si fuese un dibujo pues iría, este tipo de dibuja como el mismo de pinder ok aquí está otro boceto los dibujos los dibujos originales los perdí no me van a creer aquí está el tipo del biote es que es así también da mucho miedo pueden verlo bien ¿qué rayos es este? así ya puse tanta sombra se alcanzan a ver no sé qué rayos es creo que era un jarrón con una tela aquí queda un benteo ¿verdad? no sé si este sea al revés no sé qué sea la verdad los dibujos igual son los dibujos así de paisajes esto es el como se llama bueno, según yo es aquí se ve cerro así esa tontería bueno aquí vemos otro dibujo es la noche un árbol y se ve la ciudad y la luna en la noche obviamente otro boceto la ciudad la luna un camino y todo el rollo aquí podemos apreciar que alrededor está la ciudad y tú estás viendo hacia abajo estás viendo estás parado en la carretera y estás viendo a los lados y aparecen unos edificios y es de noche ahí es cuando los choros te atacan y te vas corriendo ven esto es un árbol es de noche y hagan de cuenta que no se ven pero les puse eso para que pudieran verlo si no no se vería se vería totalmente enero ¿sí? esto según es un barco con un árbol en el mar y es de tarde está en la puesta del sol pero por supuesto es un solo un boceto estoy cansando de verlo es una persona sentada adentro hay pirámides abajo de las pirámides hay agua y arriba está el cielo ¿les parece lógico? a mí no atrás del dibujo es otra persona sentada y vemos a la persona sentada pero ahí está nada más dibujada así como tipo hippie y todo el rollo a lo menso está una persona recostada ahí sentada y adentro podemos admirar una ciudad y en el cielo también se puede ver la luna pero ustedes apuesto que se ven solo puras rayas y ese tipo de cosas este tampoco creo que estaba terminado porque me faltó mucho pero me hubiera gustado terminarlo si alcanzan a ver es que su cabello es de color del papel podemos ver a una señora sentada y aún no la terminaba créanme se ve mejor cuando lo ve en persona les va a gustar este alas y alas en rega si lo alcanzan a ver bien les gusta así yo sé que sí sí esa es la tontería no sé qué rayos es pero es una podríamos decir que es una bola oscura con ojos y boca se ve bien se ve bien estaba recostado así estaba acostado y la silla estaba en la silla y está no se ve bien mucho porque es un boceto todavía una cama una cama sin cara si puedo hablar la cama sin cara porque no sabía hacer caras por el afán de no poner cara la cama sin cara aquí está un pedazo de dibujo no sé qué rayos es esto no sé qué rayos es esto vamos a abrirlo da miedo pero esto no lo hice yo bueno está entre mis dibujos un payaso maligno que sí da miedo en verdad da miedo les recuerda al payaso de esa película eso o algo así sí recuerda su mirada maligna su mirada maligna su cabello rojo y todo el rollo casi se parece a este silla miedo ok y es un brazo un brazo con un puño y un reloj asombroso brazo qué rayos no sé por qué en esos días pensé que le iba a un jugador de fútbol americano que se golpeó el pie mientras jugaba fútbol americano se pasó de la línea porque quería atrapar el balón y chocó y se pegó o sea que extraño dibujo dibujo de un sujeto con cabello medio verde si alcanzaba a ver el verde ojos verdes labios muy gruesos camisa verde con vina verde déjame verlo porque no recuerdo qué rayos es esto pueden ver el sujeto en el castillo si pueden ver una tienda de joyas si pueden ver un carro mal hecho que un par esto es un bocete pueden ver un pozo y unos árboles no sé qué rayos es todo esto no recuerdo la morra sin cara la morra sin cara la morra sin cara aquí está la señora sin cara dos aquí está la señora sin cara si ustedes saben si ustedes saben qué es esto díganmelo porque yo no me acuerdo ya me manché todo no me acuerdo